Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón. Bienvenidos a este nuevo episodio de Filosóficamente Liberal, un programa abierto a todas las corrientes del pensamiento. Yo lo he comentado con algunas personas en mi contexto y a todos les ha parecido terrible que uno le muestre pornografía a los niños y quiero saber qué opinas tú de ese experimento. Bueno, yo concretamente no estoy de acuerdo en mostrar un contenido sexual a niños que no lo han demandado o que no lo requieren y, de hecho, si los niños tienen 13-14 años, quizá ponerle pornografía no sea la mejor forma de hacerlo y explicárselos. Es que, de hecho, ellos ya van a tener acceso a la pornografía. Quizá hace 30 años acceder a contenido pornográfico era casi imposible, ¿no? Pero hoy en día la pornografía está a 5 segundos de acceso en cualquier computador, en cualquier celular, y eso hace finalmente que ellos vayan a estar expuestos. Lo que no podemos hacer es, bueno, por un lado, ponerse a nosotros tampoco y explicarles, pero tampoco podemos dejarles al libre albedrío y que sea lo que vaya a ser, ¿no? ¿Cómo combatir a esos otros influenciadores que lo que están haciendo es aprovecharse de nuestra de nuestra candidez y nos llenan de mala información y nos hacen tomar malas decisiones? No, todo el mundo es igual de perspicaz y de pilo, pues diciéndolo de una manera muy coloquial, en poder ofertar la información que requiere para su público objetivo. Entonces, uno diría allí que cada vez nosotros más deberíamos ser consultados, por ejemplo, por instituciones gubernamentales, para todo el diseño de las políticas asociadas con lo que se requiera en términos de salud, de educación, de economía, de los elementos que hacen de la vida, pues, una vida que es lo más lógica de la vida. O sea, cuando uno ve los objetivos de desarrollo sostenible, como tú decías, pues es que es lo más lógico. O sea, efectivamente, nadie va a estar en contra de eso. Al punto que entre nosotros un insulto muy común es no sea igualado, no se considere usted igual a mí. Y eso es una cosa que me parece espantosa. Sí. Clave todos esos dichos porque ahí se ve el código cultural. En muchos de estos dichos se observa este código cultural, pues, vivito, ¿no? Dichos como no sea igualado muestran que aquí la idea del otro común igual es visto como algo negativo. Es muy curioso, ¿sí? En ese sentido, y dado el énfasis, el título del programa que tú tienes, yo sí creo que culturalmente nosotros somos muy poco liberales en ese sentido, ¿sí? Y es que el colombiano promedio se tiende a sentir superior, distinto, diferente de la sociedad en la que vive. Yo noto que hay mucha gente en Colombia, sobre todo, que cuando se quieren referir a alguien de la población negra colombiana le dicen moreno o negrito o utilizan otro tipo de palabras para evadir el uso de la palabra negro porque creen que el que decir negro es insultante. ¿Qué opinas de eso? Claro, es que el lenguaje es muy tajante en el sentido de que hemos centrado todo lo asociado a lo negro a lo que no está muy bien visto. Entonces, en los imaginarios colectivos, lo que las personas aprendemos es que lo asociado a lo oscuro, a lo negro, no está muy bien. Y lo replicamos. En Colombia hubo una época donde hablar de negros era difícil. Bueno, en este momento todavía es difícil hablar sobre la comunidad afrodescendiente colombiana. En términos que a la gente le cuesta hablar sobre el tema, pues porque nosotros tenemos un mestizaje, o sea, una mezcla, porque nosotros no somos ni blancos, ni negros, ni indios, ni ni ni. Pero las personas afrodescendientes, ellas realmente sí saben de dónde vienen. Yo a veces molesto y digo que los indios de mi país y los negros de mi país realmente saben de dónde vienen. La gente está como desesperada por viajar en algo que un término que yo no conocía y se llama el turismo étnico y tiene que ver con las personas, por ejemplo, estudiantes costeños que viven en Bogotá y que han pasado toda esta cuarentena aquí en Bogotá y que apenas tengan la oportunidad van a salir corriendo para sus regiones, como lo voy a hacer yo a ir a visitar a mi madre que vive en Cartagena, apenas pueda me voy para allá. O sea, un fenómeno de estos produce un efecto de péndulo sociológico y es que todo lo que no podías hacer, ahora lo vas a querer hacer. Hasta que te canses de hacer eso y entonces... Y el péndulo se va moviendo y se va amortiguando hasta que vuelve otra vez a ponerse más o menos donde estaba anteriormente gracias a la inercia sociológica. ¿Qué es inercia sociológica? Depende de factores políticos, económicos, ¿sí? No muy lejos, nuestro gobierno está pensando cuando termine esta epidemia en volver otra vez a lo que estábamos antes, que si mal no recuerdan, era un estado más o menos caótico en el que había marchas cada ocho días o más y donde el ESMAD intentaba aplacar esas marchas mientras que el gobierno hacía caso omiso y decía que eso no había pasado. ¿Cómo ha cambiado la forma de recopilar los datos a través de la tecnología? Claro, Juan. Voy a poner un ejemplo de lo que se hacía antes. Cuando íbamos a hacer unas encuestas de mercado, yo me acuerdo que muchas veces a mí saliendo de alguna tienda o algo, me abordaban y me hacían una encuesta y me preguntaban, señor, ¿cómo le fue en la tienda? Igual, bien, mal, bueno, regular, lo chuliaba. Encontró lo que estaba buscando, qué le apareció en los precios y eran jóvenes con unas tablitas y unas hojas llenando todo ese tipo de encuestas. Imagino que posteriormente, obviamente, eso viene y lo tabulan y empiezan a hacer el análisis de toda esa información con todo el desgaste y costos que eso implica. Ahorita, prácticamente que esa información, las compañías lo están adquiriendo de una forma no invasiva. Ya ni siquiera me preguntan a mí, sino que prácticamente a partir de mi historial de navegación, de lo que yo consulto, de las veces que voy yo a una tienda, ya están recopilando toda esa información. Ya la están analizando prácticamente sin preguntarme a mí. De hecho, empiezan a dar los hábitos y me empiezan a enviar productos, servicios afines a lo que yo he venido comprando. ¡Suscríbete al canal!